Historia oficialmente se ha fusionado con una Sofipo y ha comenzado a operar como tal. Así que estamos muy, pero muy próximos a ver que esta institución va a comenzar a ofrecer nuevos productos financieros. De hecho, hace muy poco acaba de hacer 100% pública su llamada Cuenta Más Sin Límites, en la cual vamos a poder depositar casi medio millón de pesos todos los meses. Y claro, con ello generar 15% de rendimiento anualizado. Pero, ¿qué es lo que le espera Story? ¿Qué es lo que nos ofrece? Pero sobre todo, ¿es una opción segura para que tengamos nuestro dinero? Si quieres saber la respuesta a esta y otras preguntas, como siempre, quédate conmigo a descubrirlo. La semana pasada Story hizo público que se ha fusionado con la Sofipo, Xavi Financiera, y ha adoptado el esquema 100% de una Sofipo. Bueno, de hecho ya tiene meses que ambas entidades estaban trabajando en conjunto, y el proceso de fusión ya había comenzado, mas no se había concretado plenamente. La Cuenta Más, la que ya conocemos y la que nos paga rendimientos, estaba ya operando bajo la figura de una Sofipo. Pero la tarjeta de crédito que nos está ofreciendo Story, aún seguía operando como una tarjeta fintech. Respaldada por Story, pero no por Xavi. Espero que sí me haya explicado bien. Pero bueno, a palabras breves, simplemente ahora Story ya puede operar 100% como una sociedad financiera popular. Y lo cual es una gran noticia para todos los usuarios de esta entidad, pues ya nos podrá ofrecer nuevos productos financieros. De hecho, fue gracias a esto que la Cuenta Más ya puede recibir una mayor cantidad de depósitos todos los meses. Anteriormente los depósitos estaban topados a las 3.000 UDIs al mes, aproximadamente a los 24.000 pesos. Pero ahora ese monto ha incrementado hasta las 60.000 UDIs, es decir, a más de los 490.000 pesos. Nada mal, ¿no? Una cantidad inclusive superior a lo que nos permiten depositar instituciones como Hey Banco o NuMéxico. Y otro valor agregado adicional a este monto de depósito, es la tasa de interés que nos está ofreciendo Story. Esto por el simple hecho de que tengamos nuestro dinero en su cuenta a la vista. Recordemos que una cuenta a la vista nos permite tener la disponibilidad 24-7 de nuestro dinero. Y claro, poderlo usar cuando nosotros queramos. Y por este simple hecho, Story nos va a estar pagando un rendimiento anualizado del 13.98%. Aunque como nos están depositando nuestros intereses todos los días, vamos a estar generando automáticamente interés compuesto y obteniendo una tasa real de un 15% anual. Abrir una cuenta en Story es muy sencillo. Solo requieres descargar su aplicación en tu celular, registrar datos básicos, así como subir algunos documentos de identificación personal, como en cualquier otra plataforma digital. Con ello, tendrás acceso inmediatamente a la cuenta básica con un límite de depósitos mensuales de 3.000 UDIS. Pero si quieres la cuenta sin límites y donde puedes recibir depósitos de casi medio millón de pesos al mes, tienes que comunicarte vía telefónica con un ejecutivo de Story para que puedas agendar una cita y puedan corroborar tu identidad pero de manera personal. Algo muy similar a lo que hacía en su momento Supertazas o Fondeadora, para que pudieras incrementar el límite de tu cuenta. Con ello, podrás tener acceso a una de las mejores cuentas a la vista que existe en la actualidad. Además, esto no es lo único que nos está ofreciendo esta nueva Sofipo. Como lo mencionábamos, en Story también contamos con tarjetas de crédito, una básica con beneficios bastante limitados y una línea de crédito máxima de 20.000 pesos, pero que cuenta con una aprobación del 99%. Es decir, es una excelente opción para que comiences o que mejores un historial de crédito. Pero también estamos contando con una de las tarjetas de crédito más atractivas de todo el mercado. Story Black tiene bastantes beneficios, como el no cobro de anualidad, la posibilidad de que difieras tus compras a 12 meses, pero lo más atractivo de todo es el cashback que nos están dando. Un 3% por todas nuestras compras. De hecho, ahorita y por promoción, si abres tu cuenta a través del link que te voy a dejar en el comentario fijado, cuando realices tu primera compra de por lo menos 200 pesos, Story automáticamente te va a dar una bonificación de 100 pesos adicionales a tu cashback. Así que esta es una excelente opción. Sobre todo si tú, como yo, realizas todos tus gastos con una tarjeta de crédito y la liquidas en su totalidad cuando finalice el mes. Básicamente nos van a pagar por gastar lo que siempre gastamos. La verdad es que los productos que tiene Story son muy buenos, y esto a pesar de que se estaban encontrando bastante limitados. Esto debido a que todavía no podían operar 100% como una Sofipo. Pero ahora, ya que pueden, seguramente vamos a tener muy buenas novedades con ellos. Yo como inversionista, espero que muy pronto vayan a ser públicas las inversiones a un plazo fijo. Y claro, con una tasa de interés más atractiva. Pero la pregunta que nos interesa es, ¿nuestro dinero va a estar seguro con Story? Y para que le podamos dar una respuesta a esta pregunta, tenemos que analizar a fondo a esta entidad. Pero lo primero que tenemos que mencionar son los beneficios con los que está contando Story, y esto por el simple hecho de que ya es una Sofipo. El primero es un beneficio fiscal, el cual está consistiendo en un monto exento de impuestos, esto hasta las 5 UMAs. Es decir, si tú depositas en tu cuenta hasta los 198.000 pesos, por todos los intereses generados no vas a pagar ni un solo centavo de impuestos. Además, también estamos contando con un seguro de depósito que asciende hasta las 25.000 UDIs. Es decir, si por alguna extraña razón Story se fuera a quiebra y no te pudiera pagar, este seguro lo va a hacer hasta por los 204.000 pesos. Así que hasta aquí podríamos decir que corremos un nulo riesgo. Aunque existe la posibilidad de que Story pueda quebrar. Y te puedo contar que Xavi, la Sofipo de la cual ya forma parte Story, cuenta con un nivel de capitalización de más de los 15 millones por ciento. Para que te des una idea, la CNBB, la máxima autoridad reguladora de instituciones financieras de nuestro país, para clasificar a la Sofipos en la categoría más alta de la capitalización, en la categoría 1, les pide un ICAP del 131 por ciento. Y pues Story supera ahí por mucho esto. Aunque si ya eres un inversionista en Sofipos, sabes que un ICAP tan alto posiblemente no sea bueno. Esto solo nos dice que la Sofipo no está usando el dinero que tiene, ya sea el suyo propio o el de sus clientes. Y esto realmente sí es así. Para el primer trimestre de este año, Xavi tenía una captación, es decir, capital de sus propios clientes, por más de 631 millones de pesos. Y un capital contable por casi 100 millones. Y de todo ese dinero, ¿saben cuánto logró colocar en créditos? 9 mil pesos. Sí, esto es verdad. Y es justo por esto que el ICAP de esta Sofipo es tan pero tan alto. Básicamente, no tiene riesgos de crédito. Pero esto, afortunadamente, tiene una explicación muy simple de trasfondo. ¿Recuerdan que al principio les platiqué que Story había estado operando bajo dos modelos diferentes? Con Xavi estaba captando el dinero de sus clientes y con la fintech estaba otorgando créditos a través de tarjetas? Pues esta es la razón. Por eso parecía que no había créditos. Pero ahora que ya ambas instituciones se han fusionado plenamente, vamos a ver una disminución bastante drástica del ICAP, ya que la cartera de crédito de esta Sofipo va a incrementar de un día a otro. Guarden como evidencia esta parte del video, porque estoy muy seguro que en unos cuantos meses vamos a ver esto. Y la verdad es que no quiero que les mientan en otros canales que según fue por problemas en la Sofipo. De hecho, Story piensa invertir en Xavi 7 mil millones de pesos, con lo cual buscará ser una de las principales Sofipos en todo el mercado. Y de hecho, por el simple hecho de esta fusión, ya lo son. Pues Story cuenta con más de 2 millones de clientes activos. Además, si esto fuera poco, esta empresa es uno de los poquísimos unicornios mexicanos. Se le llama unicornios a las empresas que tienen una evaluación superior a los mil millones de dólares. Y Story desde 2022 superó esta evaluación, pero cotizando por más de los mil 200 millones. En ese entonces, en su última ronda de inversión, lograron levantar 150 millones de dólares de los diferentes fondos de inversión. Así que sí, Story sí es una institución muy segura y que seguramente va a dar mucho de qué hablar en los próximos meses. De hecho, no me sorprendería nada si en uno o dos años aplicaran algo como lo que ha hecho NU México, solicitar una licencia para poder operar como un banco. Cuando instituciones tan grandes compran o se fusionan con instituciones financieras tan pequeñas, como Xavi o bien como Acala para el caso de NU, lo hacen con un solo objetivo, adquirir con ello la licencia de operación y que puedan tener el derecho de poder ofrecer más productos financieros. Es mucho más fácil adquirir a una institución ya autorizada que buscar desde cero una licencia. Y cuando lo hacen, regularmente el siguiente paso es convertirse en un banco. Pero bueno amigos, esto ha sido todo por el día de hoy. Como siempre, háganme saber en la cajita de comentarios que opinan sobre todo lo que platicamos. ¿Creen que por fin le llegó la competencia a NU México? Y recuerden que de lo único que se van a poder arrepentir en el futuro es de no haber invertido antes. Así que nos estamos viendo en un próximo video. Venga. Sigue cantando. Ahora lo sabes. El dinero ya va a entrar. El circo ya llegó. Y pasa por Broadway. Siempre es igual. En cada lugar.